¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Ya me conoces? Sé tu pernita pinceladas. Filtraciones. Hoy vamos a tocar filtraciones y ojo no son oficiales para que tengas eso en mente. Antes de comenzar con las filtraciones me gustaría saber tu opinión. Yo sé que el juego tiene necesidad de sacar cosas nuevas. Yo lo sé. Eso ya lo entendí hace mucho tiempo. Para que se mantenga activo. Lo hacen todos los juegos. Las cosas chetadas siempre son balanceadas. Eso ya lo he dicho y ya lo sé. ¿Sí? Pero déjame tu opinión. El juego necesita enfocarse sí o sí en solucionar algunos fallos como la latencia o el lag que da los servidores en ciertos momentos del día. Más que todo en la tarde o noche. Y el problema de los hackers. ¿Qué piensas de esas dos cosas? El juego debería enfocarse un poco en eso ¿verdad? Sí o no. Déjame tu opinión. Ok. Vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar con un drone y les voy a poner la explicación acá. Ojo. Esto no es oficial. Vuelvo y lo digo. Este drone se va a llamar patrón. Al parecer como uno de las personas que yo veo que hace directos en Facebook. Sí. El patrón. Ok. ¿De qué va? Ahí pueden leer la descripción. Pero prácticamente este drone va a detectar cuando un enemigo nos va a disparar con las armas que te ciegan. De titán supongo yo. Que son las únicas que hay. Y el robot que tiene ese drone lo va a detectar sí. Y va a activar inmediatamente el drone. Su dispositivo de camuflaje. Es decir sigilo. Ya nos están avisando. Quizás armas van a ser balanceadas. Esto es un balance de forma indirecta. Pero va a afectar mucho. Es más que todo Liga Campeón. ¿Sí? ¿Por qué Liga Campeón? Porque es donde la gente más compra el pase de batalla. Seguro que este drone va a salir en un pase de batalla. Y prácticamente es como que un nerfeo indirecto a esas armas. Ojo con eso. Lo otro interesante. Es que cuando salga este drone. Yo creo que va a salir con el robot nuevo. Quizás en la próxima del 8.3. A más tardar. ¿Sí? A más tardar irá a salir eso. Pero lo más interesante de este drone. Es que va a ser de tipo defensa. Es decir. Le va a dar puntos de defensa. Al robot también. En algún microchip de defensa. ¿Sí? Entonces este drone va a ser interesante. Pero no es la solución. Algo me dice que esas armas que te ciegan. Le van a modificar la estadística de acumulación. Para que no se active el efecto tantas veces. ¿Sí? Algo me dices. Van a venir también. Ojo con esto. Van a venir armas. Déjame tu opinión del drone. Pero van a venir armas para titán de corta distancia. Van a ser escopetas. Joder. Van a ser escopetas. Ya tenemos escopetas. Que funcionan muy bien. Pero estas van a tener una habilidad. Ya comenzamos con los titanes. Con armas que tienen habilidades. Ya está la moda. Ya están las que te ciegan. Las que se hacen daño a todo el mundo. Y te sanan. Bueno. Ya venimos con armas que te van a volver lento. Cuando recibas esa munición. ¿Sí? Fíjate por acá. Son escopetas de energía. Que disparan 4 proyectiles. Y van a volver lento al enemigo. ¿Sí? Esta dispara 4. Y la otra dispara 6. La beta y la alfa. Es lo que yo supongo. ¿Y por qué van a sacar esto? Que es la parte que me tiene como tú sabes. Hypeado por allí. Y yo digo. Joder. Va a venir un titán. Que va a sustituir. Lamentablemente. Al menos. Sí o no. Déjame tu opinión. Ya te voy a explicar. Por qué digo eso. Ojo con eso. ¿Sí? Bueno. Drone y armas nuevas. Es lo que se viene por allí. Les voy a mostrar el drone. Para que ustedes se lo vacilen. Este es el drone. Un pedazo del drone. Se parece mucho. Se parece demasiado. Pero no sé si sea. Se parece mucho como el robot nuevo. Ojo. Esto no es oficial. Esto lo conseguí. Por cierto. Esta imagen. En Discord. Del juego. ¿Sí? Ojo con eso. Para no confundir las cosas. Ok. Vámonos con el titán. El titán va a tener esta habilidad. ¿A qué se parece esa habilidad? Déjame tu opinión. ¿A qué se parece eso? ¿Parece un escudo? Como un titán con un escudo absorbente de daño. No sé. Pero bueno. Ya te voy a explicar más o menos de qué va. Ok. Paso para acá. Este titán se va a llamar Indra. Y ya tenemos robots que se parecen mucho a esto. Fíjense por acá. Un acercamiento a los tres ojos. Fíjate. Tenemos el saranga. Y tenemos el bendito Ravana. ¿Qué piensas? ¿Qué va a ser esa habilidad ahora? Este tiene trascendencia. Este también tiene como el exilio. Que coloca en face shift al enemigo. Y este titán nuevo va a tener trascendencia también, gente. Va a tener trascendencia también. Y es bastante interesante que tenga trascendencia. Porque va a poder ser muy competitivo. ¿Sí? Ojo por acá. ¿Qué anclajes de armas va a tener? Va a tener una alfa y dos beta. Así que va a ser un titán de corta distancia. Se presume que cuando activa trascendencia va a poder liberarse, como hace Ravana, de los efectos negativos. Y aumentar la velocidad va a aumentar más que un Minos. He allí el detalle. Si viene y aumenta más la velocidad que el Minos va a ser muy pero muy letal con las escopetas nuevas. Pero las escopetas nuevas también van a ser letales con el Minos. Va a ser como una competencia de titanes de corta distancia. Ojalá que el juego no nerfea el Minos indirectamente o silenciosamente. ¿Sí? Los anclajes. ¿Qué le vamos a poner? ¿3 de daño? Sería interesante. Si tiene 3 de daño. Ya sabemos que este titán va a estar enfocado en destrozar a los enemigos. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué otro titán tiene que venir? ¿El Orochi? ¿Con velocidad y sigilo? ¿Un titán con escudo absorbente? Joder. Hay demasiadas cosas que pueden venir y nos podemos sorprender. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Sí? Y bueno. Este pedazo que te voy a mostrar. No es tampoco oficial. Ojo. Esto está en un Twitter de un amigo. Que es muy activo en Discord. Se llama Cuba. Algo así. ¿Sí? Es como que japonés o asiático. Y compartió esto. Yo lo sigo a él. Lo compartió. En su Twitter. Y me hace pensar que quizás sea un módulo nuevo para titán. Como que controlador de daño. Yo estaba leyendo la explicación que él colocó. Y la explicación que él colocó. Es que este drone. Perdón. Este módulo. Va a controlar la pérdida de daño gris. Me imaginé que es algo que. Algo así como que cuando te atacan con las sónicas. Que no te puede sanar. Esto como que va a controlar que pase eso. Al parecer. Y bueno. Eso afectaría a las sónicas. Realmente. Pero no todo el mundo los va a usar. ¿Sí? Y ahí sale una estadística de 150 más de durabilidad. Pero yo lo que me imagino es que son quizás puntos de defensa. O algo así que le va a dar. Pero no van a ser 150. Ojo. Esto no es oficial. De todas formas. Te voy a dejar. El link del Twitter. Si tú usas Twitter. Para que te vaciles allí. Y noticias de este amigo. ¿Sí? Y vamos a finalizar con. Papapapam. 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 Esto. Que lo compartí en otro video. Pero aprovechalo que estamos acá. Al parecer. El nuevo evento va a traer esto que están viendo. Y va a ser una nueva forma de abrir los cofres. Al parecer va a ser al azar. Ojo. Fíjate. Al azar. Y me gustaría saber tu opinión. De qué piensas de esto. Sea que va a funcionar así. Sea que no. Yo no sé. Esto tampoco es oficial. Está sacado de ese mismo Twitter. Al parecer vamos a abrir líneas. De 10 y de 25. Y vamos a poder ganar cofres. O premios extras. No sé de qué va esto. Picsonic. Pero ojalá. Que también te enfoques. En acomodar el tema de los hackers. Veo demasiada gente quejándose de los hackers. Porque bueno. A mí me da lag. Por ahí alguien me dijo. Pinceladas. ¿Por qué no eres de lag? A mí me da lag si juego en la noche. Y si juego con mucha meta. Es decir. Si me colocó 3 kepris. Algo así. Me da lag. De verdad. Pero cuando juego con mi hangar. Que no es meta. No me da mucho lag. Me da más o menos lag. Lo que sí me está dando. Es el micro congelamiento. Y bueno gente. Me despido. De verdad que tengo. Tengo tos. Tengo malestar. Y bueno. Quise hacer el video. Para que ustedes estén al tanto. Se les quiere. Pase amor. Pa' todo el mundo. Bye bye.